Se ha hecho costumbre muy por la mañana observar grupo de personas que alegremente practican la bailoterapia, el Coliseo. Cubierto Ecuador, Martínez Collazo, es uno de los sitios donde la gente acude para quemar calorías. Los beneficios que hemos adquirido, ahí me vea usted, estamos modelitos, claro, y estamos siempre a pie de la causa. Sí, ajá. ¿Cuánto tiempo? Sí, este, desde que comenzaron ya tenemos tres años y nosotros hemos hecho antes también, sí. En el grupo encontramos a un caballero que nos parece familiar. Aparte de participar en la bailoterapia, se da tiempo para lanzar sus famosos amorfinos. Claro, en todas partes está, porque esto es salud y vida, pues. Aquí venimos a desestresarnos, aquí no tiene problema en casa y todas esas cosas. Aquí venimos y vamos aliviaditos. Están papelitos. Claro, papelitos, eso tiene que ser, pues. Bueno, pero ahora aquí vienen los versos de regalo para la televisión y para la radio, como se hace siempre. La noche tiene tu manto y firmamento, se viste de azul, no hay lucero que brille tanto como los bellos ojos que tienes tú. Del cielo bajó un pintor a pintar tu figura, pero no encontró el color ante tanta hermosura. Inmediatamente dialogamos con el instructor para que nos cuente sobre los beneficios para quienes practican la bailoterapia. La verdad, este, el beneficio principal es que salud, es salud. Mientras tú hagas ejercicio, vives bien, estás tranquilo, estás bien con tu familia, estás bien con tu cuerpo, estás bien contigo mismo. No, principalmente salud, porque la bailoterapia te ayuda a combatir lo que es la diabetes, te ayuda a combatir el colesterol, el triglicéridos, todas las enfermedades que son a causa del sedentarismo. Porque recordemos que al tú comer de todo y al no hacer ejercicio, bueno, eres propenso a tener cualquiera de estas enfermedades. Pero tú te puedes dar el lujo de comer, de alimentarte y de venir a hacer ejercicio y quemar todo eso. ¿Cómo ves este gran grupo que a diario tú los diriges? ¿Cómo los ves físicamente? Bueno, la verdad, existe un cambio bastante grande en todas las personas que vienen y se dedican a esto. Ya tengo aproximadamente un año trabajando con ellos y bueno, he visto muchas historias, de verdad, aquí se viven historias a diario. O sea, hay personas que han cambiado su vida por completo porque se han dedicado a cambiar su vida, a hacer deporte, a hacer ejercicio. En forma armoniosa y al son de una buena música, hombres y mujeres se dedican a la bailoterapia. Vicente Peso, Telemilagro.